La primera consulta para usted sería porque esta es una licitación histórica. Bueno, nunca en la historia del CONICET ni del Ministerio de Ciencia y Tecnología se llegó a licitar en un mismo día 7 grandes obras, obras que estaban pendientes desde 2014, 2015, que habían quedado paralizadas en el gobierno anterior. Son 7 institutos, grandes institutos del CONICET, 15.000 metros cuadrados, una inversión cercana a 4.000 millones de pesos, financiamiento del BID, que van a apoyar la actividad que hacen investigadoras e investigadores en 7 provincias distintas. Realmente es un hecho histórico gracias a que el gobierno de Alberto Fernández logró la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología y tenemos un crecimiento de la inversión previsto para los próximos años muy importante. De hecho, el presupuesto del próximo año, del 2023, tiene como base el 0,34% del PBI, es decir, un crecimiento enorme respecto del presupuesto de este año, que ya lo fue en este crecimiento respecto del año anterior. Genial. Una pregunta para el señor Gobernador en la relevancia de este proyecto en particular en el marco de las políticas de ciencia y tecnología que están llevando adelante en la provincia. Lo primero es una señal importantísima a todo el sector, la continuidad de este tipo de licitaciones. La provincia de Santa Fe ya es la tercera obra que recibe en el marco de las distintas licitaciones. Las primeras, dos de más de 1.000 millones para la Universidad de Rosario y un proyecto de incubadora, para el edificio de desarrollo tecnológico de la Universidad Nacional de Rafaela, y ahora para el Instituto de la Actología Industrial, que está en la ciudad de Santa Fe, en el parque tecnológico de Santa Fe. Hoy funciona en un piso de la Facultad de Ingeniería Química y va a poder tener su propio edificio. O sea, hay una importancia puntual, local, en lo que hace hoy al edificio de este instituto, poder pasar a tener su propio lugar, su propio laboratorio, su propia posibilidad de crecimiento, pero hay algo mucho más importante, que es la continuidad de este tipo de inversiones en una política de Estado del Gobierno Nacional, que el Gobierno de la provincia acompañe con una misma decisión de política de Estado de apoyo a la ciencia y la tecnología, y tratar de complementar todo este nivel de desarrollo tecnológico con equipamiento, con reparación de equipos, con acompañamiento a proyectos científicos tecnológicos, como nunca se ha hecho, y con un presupuesto triplicado y con inversiones para el desarrollo de empresas de base tecnológica en su financiamiento. Así que esta es una estrategia donde sin duda el día de hoy no solamente ratifica esa línea, afirma, entusiasma, contagia y motiva a los que lo están recibiendo y a los que están en la expectativa de ser los próximos. Creo que esas son cosas que no se habían dado nunca en el sistema científico tecnológico. El saber que hay un programa en marcha de financiamiento continuo y que a la presentación de proyectos validados está en el financiamiento detrás. Es otra Argentina la que vamos a tener con este tipo de proyectos. Sin duda en la que creo profundamente y es en la que va a dar las bases de una matriz productiva de la Argentina diferente, con mucho más valor agregado y reconocimiento al talento de nuestra gente. Ministro Filmus, Hernán Mundo de Radio Nacional. Mi pregunta es breve. Ha habido algunos vaivenes a lo largo de los últimos tiempos en la relación del gobierno con el BID. El BID es quien debe financiar estas obras. ¿Qué compromiso han recibido del BID para justamente avanzar con los plazos que se han trazado? Sí, hemos firmado en el mes de octubre del año pasado un acuerdo con el BID que está cumpliendo firmemente el BID y que esperamos que lo siga cumpliendo en el próximo tiempo. Hay un compromiso del BID de seguir acompañando a la Argentina y principalmente en el campo de la ciencia y la tecnología. Recién decía el gobernador, estamos hablando de agregar valor, estamos agregando de generar trabajo, estamos hablando de innovación y desarrollo científico tecnológico que sin lugar a dudas puede cambiar la matriz productiva y también la matriz de las exportaciones. ¿Por qué ciencia y tecnología pasa a ser quizás el área que más aumento de presupuesto tiene para el año que viene? ¿Por qué inclusive en el compromiso con el Fondo Monetario Internacional aparece explícitamente que hay que seguir invirtiendo en ciencia y tecnología? Porque es también una estrategia de desarrollo y es la única estrategia de desarrollo que permite crecer y al mismo tiempo distribuir mejor los beneficios de ese crecimiento.